¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Todo, 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 es tuyo si tú quieres Con una sonrisa verás qué facil es Pronto se contagia, se hace carcachada ¡Guacacachia! No me duele nada No se compra la sonrisa ni se vende el amor No hay por qué pagar, no hay millonario el corazón Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar Pero aún tengo que insistir No hay por qué pagar, no hay por qué pagar Y nadie me la puede comprar Todo, 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 es tuyo si tú quieres ¿Quieres? Con una sonrisa verás qué facil es Pronto se contagia, se hace carcachada ¡Guacacachia! No me duele nada Todo, 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 es tuyo si tú quieres ¿Quieres? Con una sonrisa verás qué facil es Pronto se contagia, se hace carcachada ¡Guacacachia! No me duele nada Tu mamá fue una reina Y tú eres su princesa Era bella y te amaba Pero tuvo que partir Tu papá era tan bueno Como un ángel en el cielo Si lo buscas y lo llamas Él te cuidará hasta el fin No me digas mentiritas porque duelen Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duelen Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mi papá se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti Ya no llores, yo estaré siempre contigo Cuando sufras tú podrás contar conmigo Cuando sufras tú podrás contar conmigo Te voy a cuidar, vamos a jugar Que en tu mundo hay un papá y una mamá Me digas mentiritas porque duelen Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duelen Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti Un, dos, tres, hay que limpiar Hasta que los visos vuelvan a brillar Quiero que no dejen nada de polvo Y para probarlo pasaré mi dedo gordo Cuatro, cinco, seis, hay que ordenar Y que cada cosa vuelva a jugar Me hacen una fila y comandista ya Quiero adelantar el sin ninguna mancha Otra vez cinco, tres, se van a quedar Y estamos acá, ya no damos más Julián, dos, siete, ocho, nueve Vamos a escapar Debe haber un mundo en otro lugar Donde no nos griten y no quieran más Y estamos acá, ya no damos más Julián, dos, siete, ocho, nueve Vamos a escapar Debe haber un mundo en otro lugar Donde no nos griten y no quieran más Un, dos, tres, hay que limpiar Cuatro, cinco, seis, hay que ordenar Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve No podemos más Y contamos hasta diez Todo va a cambiar Estamos acá, ya no damos más Julián, dos, siete, ocho, nueve Vamos a escapar Debe haber un mundo en otro lugar Donde no nos griten y no quieran más Pero debo haber un mundo en otro lugar Donde no nos griten y no quieran más Había una vez Ya se empieza la historia De chiquitita La tengo en mi memoria Había una vez Una familia grande Y un cuento viejo Con mucho gusto a besos Había una vez Un mundo de tequeros Baúles de sorpresas Condentes y princesas Había una vez Una voz muy lejana Que me hablaba tan dulce Y no puedo olvidarla Yo creo que el sol Yo creo que el sol También es mío Y todo lo que pueda ser Yo creo que un día Yo creo que un día No muy lejano Me llegará ese beso El que tanto esperé Yo creo que sí Yo creo que sí Cierro los ojos Y pienso que todo va a cambiar Habrá un mundo diferente Y todo lo que pida Será realidad Había una vez Un mago que inventaba Mundos felices Que nunca terminaban Que nunca terminaban Había una vez Cuando yo lo llamaba Él siempre aparecía De todo me salvaba Yo creo que el sol Yo creo que el sol También es mío Y todo lo que pueda ser Yo creo que un día Yo creo que un día No muy lejano Me llegará ese beso Me llegará ese beso El que tanto esperé Yo creo que un día Yo creo que sí Yo creo que sí Cierro los ojos Y pienso que todo va a cambiar Habrá un mundo diferente Y todo lo que pida Será realidad Y todo lo que pida se hará realidad Habría una vez Habría una vez No les conviene pelear Somos los malos del barrio Luchín, bebé y tatuá Siempre me enfrento Así soy yo Con un amigo la cara doy Yo no soy fiesta Ni tan burro Pero no me arrumo Ni soy sopló Y si te quiero, te quiero Si no te quiero, te vas Porque esta banda Solo perdona A los que quieren o más Luchín, bebé y tatuá Súbete al tribucio canal Que si le cuadras a la banda Si no le cuadras te vas Que necesitan el mundo Siempre tenemos razón Y a cada paso dejamos La marca del tiburón Siempre me canto Así soy yo Con un amigo la cara doy Yo no soy fiesta Ni tan burro Pero no me arrumo Ni soy sopló Y si te quiero, te quiero Si no te quiero, te vas Porque esta banda Solo perdona A los que quieren o más Porque esta banda Solo perdona A los que quieren o más Luchín, bebé y tatuá Yo quiero ser igual a los demás Poder pedir Un regalo en Navidad Soplar velitas En mi cumpleaños Que se cumpla mi sueño Ver a los reyes magos Yo quiero que el mundo de verdad Donde los niños aprendan a jugar Ir a la plaza Mirarme en tu hogar Llegar hasta la playa Y conocer el mar Es una caricia Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que en las novelas Que miro por la tele Donde al final se quieren Yo quiero ser igual Pero si ustedes quieren un avión Ver las estrellas que caen en cada sol Sentir que un ángel me enseñe a morar Que en la calle una rubia Que en la calle una rubia yo voy a encontrar Que es una caricia Cuando aprende a llorar Cuando aprende a llorar Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que en las novelas Igual que en las novelas Que miro por la tele Donde al final se quieren Yo quiero ser igual 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 Igual